Traigo un kilo de purita cocaína y si me pongo las pilas, lo desapano en dos días Enfierrado, pa' levantar una feria, pues la merca salió buena, me intumió hasta las orejas Ya se vieron otros cuadernitos, ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro el sabadito Ambientado con amigos, con un trago de whisky, con la banda que se jale tocando el corrido Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene a la orden Ya amarramos el quesito, me siento en el infinito, pues salió originalito Desde abajo, fui subiendo hasta la cima, ya me puse en otra esquina, para que vayan y digan Ya se vieron otros cuadernitos, ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro el sabadito Ambientado con amigos, con un trago de whisky, con la banda que se jale tocando el corrido Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene a la orden Buenas tardes